La Universidad de Valladolid cuenta con una estrategia de empleabilidad para sus estudiantes. Dar a los alumnos conocimientos, habilidades, para que completen bien su formación y a la vez ayudarles en la búsqueda del primer empleo. Una vez terminado el grado, hay jóvenes que prefieren continuar estudiando. Tenemos másteres, tenemos cursos, tenemos títulos propios. Todo eso se lo damos a conocer por si quieren optar hacia una especialización en su formación. Pero quienes optan por empezar a trabajar también tienen en la Universidad de Valladolid un apoyo importante. Una de las salidas laborales es montar yo mi propia empresa. Entonces tenemos todo un departamento que les ayuda a cómo crear yo mi propia empresa. Los ya titulados pueden acceder a prácticas en empresas. Su experiencia en la universidad servirá para captar nuevos estudiantes. Son nuestros principales embajadores fuera de aquí porque si lo hemos hecho bien, ellos van a hablar muy bien de nosotros. Cuanto mayor es el grado de empleabilidad de una universidad, más opciones tiene esta de aumentar su prestigio.